15 minutos para las 7 de la tarde, 24 grados, la actual temperatura luego de la lluvia. ¿Humedad? ¿Se bate Marcelo? ¿Pensá que llovió? ¿Ya no? 85. Un poquito más. 87. Un poquito más. 88. ¡Sí! Presentó el clima Air Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestros nuevos Dreamliners. El avión más avanzado del mundo. Reduce hasta 40 minutos el tiempo de vuelo. Y gracias a la presurización de cabina, brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag. En Europa, tú decides. El gran Nacho Girón está con nosotros a las 7 menos cuarto. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Vichy. Gracias por venir, Nacho. No, por favor, gracias a ustedes. Saludo a mi primo que hace un ratito llamó y dijo, Nacho Girón, gran periodista, me encanta. No, sabemos que no es tu primo. Le tiré unos mangos. Sabés que sos el preferido de las madres también. Mi mamá te ama. ¿Trajiste en el Acepto Críticas? Pero, por supuesto. ¿La podemos escuchar antes de entrar a tu columna? Me levanté recontra manija con eso. Algunas ya la tenía escrita. Uno. Respiro. A ver. Termo. Es que estoy censurando un par. Es que sí, me levanté. La empezaste a limpiar, ¿no? Sí, sí. Todo no puede. Todo va a salir mal si dormís con las puertas del placar abierto. Ah, muy bien. Soy muy, muy fan de cerrarlo. Me puedo levantar a cualquier hora. Yo la mano voy a cerrar. Una vez dijo Sebi, y firmo al pie, al mar se entra corriendo. Y agrego, si está frío, se sale del agua con cara de Schwarzenegger en Terminator. Perfecto. Tres. Celebrar en fechas impuestas por el mercado, no, jamás. Sacar a Cavani en el medio del segundo tiempo, ante 80.000 hinchas del equipo contrario, ávidos de putearte por tener dos maderas en las piernas y un cono en la cabeza, eso sí es para el Día del Amigo. Uy, lo dije y lo pensé. Tranquilo, tranquilo. Porque cómo lo va a sacar. Es falta de respeto con un jugador con la trayectoria de Cavani. Le quedan dos. ¿Cómo lo va a sacar a los 60 minutos? O sea, yo que soy tranquilo, y un poquito lo puteé, pero con buena onda, pero es como que te obliga a la situación. Claro, cuando lo sacás a uno que metió un gol es para que lo aplaudan. Loco. Hay que dejarlo hasta el final. Claro. Yo lo voy a dejarlo hasta el final. Yo también. Fue gran highlight de la tarde de ayer, es como que nos hizo la tarde, ¿no? Pero si no estás, no entiendo, si no estás jugando, no estás rindiendo. Hay que dejarlo por su trayectoria, nada más. Pero lo putean, ¿entendés? Naturalmente. Pero escuchame. Pero vos estás jugando al Clásico y sentís que tú, es nueve, Cavani, hace nueve. Sí, sí. No está, y vos necesitás meterle un gol. Bueno, después lo sacó y metió en un gol. Pero ponle, tenés un mal día radial. Estás todo trabado y te dicen, che, salí. Y te va a romper todo. No es lo mismo. Y se lo hicimos un montón de veces. Y no mejora. Cuatro. Bien. ¿Te enoja qué le gusta a Lali, pero seguís cantando Michael Jackson con todo? No jodamos. Perdón, estaba re enojado. Ahí va. Cinco. No me enojo ni un poquito si mi ley pierde la clave de Twitter al menos tres días. Claro, así descansás, ¿no? Porque si estás durmiendo, ya tuvo un record. ¿Cómo vienen las estadísticas de Twitter? Y mirá, el otro día fue furor esta página que recomendamos. No sé, te lo hago ya en vivo porque ahora puse en silencio. Hoy, lunes 26, milei.nulo.in. No soy amigo de este pibe, pero inventó la página. 255 interacciones. Y el día no terminó. No terminó el día. No, todavía falta el momento más fuerte, además, cuando ya termina el día. Y te digo, esperá, 255 me gusta. 81 retuits y no escribió él nada. Pero tuvo un fin de semana que, por ejemplo, el sábado 24, en pleno apogeo de la pelea con los gobernadores, que ahora les voy a contar todo, 790 me gusta y 462 retuits. Según el algoritmo, estuvo 3 horas 44 en la red del pajarito. Pero aparte, el me gusta y el retuit es manijearte, porque estás leyendo. Sí, sí, sí. Tuit, leyendo, es manija. Los que no deben retuitear y me gustear. Sí, sí. Y para los que preguntan siempre, lo voy a confirmar cada semana. Esta semana, por la duda, lo volví a preguntar y me dijeron, no larga el Twitter, él es absolutamente 100% milenio. Se lo dijo a Cava, que en la Nación Más. Completamente. Pero yo lo conté la semana pasada y viste que alguno siempre duda. Bueno, dije, vamos a volver a preguntar. Por ahí, en algún momento, la sede. Y me dijeron, no, no. Mi sensación, Nacho. Ni loco. Es solo mi sensación, puedo estar equivocadísimo. Para mí, él está muy contento con ser presidente. Está chocho. Le gusta este lugar. Le gusta Twitter. Le gusta provocar. Le gusta generar lo que genera. Lo está disfrutando. Y me parece que, a diferencia de otros políticos, no tiene mucho para perder. Como si fuera alguien nuevo en esto y que si le va mal, dice, bueno, me va mal. Sí, yo coincido en general con lo que vos decís y te agrego cosas que he hablado con su propio equipo, que es, no le importa nada, de verdad. Pero no le importa nada, no en el mal sentido. En el sentido de, no... No hay ridículo para hacer. No aparece tan preocupado por, che, perdí mi capital político. O la verdad que no puedo salud. O la verdad que no puedo caminar por la calle. Porque, de hecho, en su metro cuadrado, en su área de influencia, la verdad que él todavía no está viviendo eso. Digo, todavía quizá no pasa nunca, no lo sé. Pero él siente que va a un avión y lo aplaude. La gente pidiéndole fotos en el avión. Que es verdad, no es mentira. No, pero lo que digo, si se va con un mal gobierno, la verdad que no lo desea ni un poco, vos decís que no le va a molestar eso. Bueno, viste. Él no está montado en una de las del éxito, voy a por todo o nada. Es tan distinto, Pablito, a lo que teníamos hasta acá. Me parece que su discurso en ese caso sería... No me dejaron. No me dejaron. Sí. No la vieron. Yo vi, al menos, por ejemplo, en los últimos años... Perdón, pero Macri también usó el mismo recurso y le dolió. Sí, pero me parece que estamos hablando de dos... Yo, si me preguntás a mí, que eso lo viví muy de cerca, Pablito, yo creo que Macri estaba muy preocupado por su imagen política, cuidaba por algo, shock o gradualismo, ¿se acuerdan? Y en el momento recalculó. Digo, no es que no le interesaba. Y a Marcos Peña, por ejemplo, como jefe de gabinete, le recontra interesaba. Acá yo veo gente, no toda, pero alguna gente que rodea al presidente, que no le importe. Dicen, es ahora y vamos con todo. El viernes tiene que ir al Congreso. Sí. Abrir las sesiones ordinarias. Sí, primero de marzo. Y dijo que es un nido de ratas, hace una semana. Sí. Hay que ver, cuando asumió, le dio la espalda al Congreso. Sí, ahora habla adentro, le dice nido de ratas, y por lo que yo sé hasta acá, lo termina de pulir en estas horas, va a ir con todo. Va a ir con todo. Con todo. No se esperen algo más abajo. Ir a agredirlos a los diputados. Sí, sí, a decirles en la cara, más que ahora los puso casi a todos, los juntó del lado de la casta, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le quieren aprobar, le quieren en realidad tratar el DNU para desaprobarlo. No le aprobaron la ley ómnibus ni ninguno de los otros 13 proyectos que entraron en Extraordinarias. Y porque básicamente, ahora les voy a contar, tiene casi a todos los gobernadores en frente. Entonces va a ir... ¿Pero qué es ir con todo? ¿Cuál es la búsqueda? Yo soy el bien y el resto que está enfrente es la casta. Y es parte de los que no quieren el cambio en este país. Por ahora, la verdad que le está funcionando en su núcleo duro. Digo, todas las encuestas que yo miro de todos los consultores políticos, de todos los colores y afinidades, más o menos te dicen que su imagen positiva y gente que banca que este es el rumbo correcto, coincide más o menos con la cantidad de gente que lo votó en el balotaje. Con un núcleo más duro de 30, 30 y pico por ciento y un núcleo extendido, si le querés sumar seguramente los desjuntos por el cambio, que llega a 40 y pico, 48, el mejor número que tiene, bajó. Estoy hablando de aprobación de gestión y de imagen personal, que lo miran ellos, y sobre todo uno de estos hombres sin cartera como es Chateo Caputo, que lo van monitoreando y dicen, bueno, todavía tenemos paños. Si me preguntás a mí, la gran duda que tengo es de acá, vamos a ser generosos. Un año. Cuando haya vaivenes y podremos evaluar mejor cómo va esta gestión. ¿Se bancarán también ir con todos? Si después los números no respaldan. Bueno, es misterio, ¿no? Todo es un misterio en esta gestión. No, depende de la situación económica. Más allá de lo que diga, la frase, ¿no? Sí, sí. Depende de eso. Y la verdad, amigos, que hay que decir, y quizás puede ser el título de esta semana, es se está animando a hacer cosas que otro no se animó. Les doy el mejor ejemplo. La pelea con los gobernadores es claramente el tema de portada de todos lados y genera mucha preocupación a nivel institucional. ¿Y cuál es el disparador? Porque vieron que es bastante complejo incluso de explicar. Yo les voy a hacer un resumen en 10 segundos. Miley se animó a hacer lo que ningún otro presidente en la República Argentina de ningún color político se animó a hacer hasta acá, que es tocar la plata de la coparticipación. La coparticipación es el dinero que a las provincias les va automáticamente. Es decir, no es decisión o potestad de un presidente que puede, por ejemplo, mandar más o menos ATN. ¿Se acuerdan? El 90 aporte del Tesoro Nacional. No es Guita que decide el presidente. Es Guita que va por porcentaje de coparticipación directo a la caja de las provincias. Por ejemplo, cuando pasó el desastre en Bahía Blanca con el temporal y todo, que dijo, yo confío que se pueden arreglar con sus recursos. ¿Serían estos que se están sacando? Con esa plata que le va por coparticipación o por recaudación de impuestos. Y después hay otra Guita extra, sí, bastante más negociable, por fuera de lo asignado y estipulado por ley, que ahí sí el gobierno te puede achicar o agrandar. Pero la coparticipación, hasta acá nunca nadie la tocó. ¿Y qué pasó? Como la provincia de Chubut, que es obviamente la que está en boca de todos en estas horas, tiene una deuda efectivamente contraída con la Nación. Como no pagó esa deuda, porque dice Chubut, estábamos renegociando cómo hacerlo, ¿qué hizo el gobierno de la libertad de avanza? Agarró, entró a la caja de la coparticipación y se agarró la plata de la cuota que tenía que pagar por esa deuda de la caja de la coparticipación. Y esto hizo, ¿se entendió, no? Si no me dicen. Se entiende claramente. Digo, una deuda se la pagó con plata de la coparticipación justo cuando estaban negociando cómo hacerlo. ¿Y qué paga Chubut con esa plata? ¿En qué sentido que paga? Cuando la recibe, esa plata automática de la coparticipación. Va desde las sueldas docentes hasta el funcionamiento de la propia estructura de la provincia. Digo, tiene la potestad de moverla como quiera para una provincia que tiene menos de un millón de habitantes y que es chica con buenos recursos petroleros debajo de su tierra. Bueno, 13.500 millones de pesos que es la guita que estamos hablando que se tomó el gobierno. Después hay mucha discusión legal al respecto que eso es lo que lo hace complejo el tema. Bueno, le cambia la cuenta. Porque la verdad te voy a decir una cosa y no es de facilista. Es tratando de querer explicar bien las cosas que son complejas. Los dos tienen razón. Es verdad que nadie le había tocado la plata de la coparticipación de una provincia y es verdad Chubut dice a mí me restás esa cuota de la guita de coparticipación pero a Chaco por ejemplo que no te criticó como viene criticando Nacho Torres el gobernador no se la saca sino que le refinanciás la deuda. Es discrecional el tema. Y tiene un poco de razón también la libertad avanza porque está escrita una resolución de la época de Sergio Massa donde decía que esto era posible de hacer. Entonces los dos mezclan las cuestiones. Más allá de eso las formas son horribles son horribles sale bueno se conoce la figura de Nacho Torres gobernador de Chubut 35 años tiene muy joven gobernador del PRO no es quicinerista no para nada lejos está y los gobernadores del PRO incluido Jorge Macri de la ciudad salen a apoyarlo en su mayoría creo todos en el PRO en general digo salvo Mauricio Macri no se manifestó pero el propio Torres el gobernador de Chubut dijo hablé con él intentó hacer una gestión de último momento para que esto se calme que era se calme era no te lleves esa plata a la coparticipación y negociamos cómo te voy a pagar esa deuda que la tengo y que no la desconozco tal vez no hagan pública la pelea bueno tal vez puede ser eso pero me parece insisto con lo de antes que a Milay le gusta eso le gusta que se sepa que se está peleando si si por eso digo todo el mundo dice en estas horas que cuando te peleas o mandas un whatsapp o incluso se mandan algo en privado casi que lo escriben lo piensan pensando que pueda llegar a trascender porque se filtra o él cuenta todo y restituye una imagen tremenda de cuatro periodistas de la nación más y Nacho Torres como un bebé tomando la mamadera algo por el estilo si 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 diciendo la verdad digo no lo mostramos por decoro pero había cuatro periodistas de la nación y Torres exactamente como decís se va más chiquito y el texto de lo que le pone me gusta a Milay es en la nación se están cogiendo a Nacho Torres y Nacho Torres con una figura de alguien menor de edad de hecho hoy hubo toda una situación de tensión hablamos con Seba fuera de aire de un periodista que suele ser bastante crítico de lo que hace Javier Milay que se enfrenta un rato con Manuel Adorni diciéndole ¿qué opinas de esto? y él le dice no lo vi bueno miralo no lo quiero ver y así estuvieron un rato largo porque la verdad es bastante inexplicable esa forma quizás no la pelea de fondo si la quiere dar es parte de su potestad política pero tanta agresividad por supuesto que llama la atención y él en su núcleo duro en su arena que son las redes basta entrar fíjense a los tuits de Milay o algunos de esos retuits donde van a ver que también tiene muchísimo apoyo entonces también vos lees el micromundo que querés ver desde ya hay una situación ahí abierta obviamente esto generó esto que le estoy explicando de la plata y si quieren lo pasamos porque me parece que está bueno escucharlo es que Nacho Torres este gobernador el más joven de la República Argentina pero también con mucha experiencia en su provincia se calentara él jura yo advertí que esto no se podía hacer y que íbamos a pasar a subirnos al ring se calentó se calentó se calentó hasta que a finales de la semana pasada hizo esta amenaza que me puse a averiguar qué tan factible es que se aplique si quieren la compartimos Nacho Torres en un acto con sindicalistas todo pensado para que rebote por supuesto que le dice a Javier Milay en la cara ojo que si se dice así esto a ver no nos quitan la pata de encima no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina y ahí te quiero ver ahí te quiero ver bueno ahí está esto tampoco me parece y mirá te voy a decir el entretelón de esta situación porque está amenazando al país más allá de los modos de Milay no son presentables en una república democrática pero pasa que no cobran los sueldos a nadie claro no es como cuando hay paros de trenes están perjudicando a los trabajadores que tienen que ir a trabajar es súper complejo es muy complejo siempre está el cristal es una pelea entre ellos les cuento algo si tienen ganas del entretelón de esto Nacho Torres venía diciendo como gobernador me están tocando plata de coparticipación en una provincia que no les sobra voy a salir a mostrar los dientes en general obtuvo todo el apoyo de todos los gobernadores de la República Argentina ni hablar de los amarillos pero algunos le dijeron después de escuchar esto te fuiste a la mierda porque la idea era presionar por la plata decir que te estaban metiendo la mano en el bolsillo pero no amenazar con no mandar recursos porque la verdad que entramos en una que hasta legalmente puede llegar a perder pero la verdad que obtuvo el apoyo en la parte de la guita no de no mandarle crudo al resto de la República Argentina de casi todos digo hasta de Jorge Macri y de Axel Kicillof citó ese espectro ideológico para decir prácticamente todos digo prácticamente porque el de Tucumán no se adhirió en principio porque ya arregló con Milley se acuerdan que les bajaron la retención después se cayó fue el único que no apoyó a Nacho Torres sí exacto pero a lo que voy es que es verdad algunos dicen tras bambalinas bueno por ahí te fuiste te pasaste dos pueblos ¿no? entonces hoy tenía que haber una reunión de Nacho Torres con gobernadores se suspendió y mañana va a haber una conferencia de prensa de todo gobernador del sur antes del fin de semana o no un sumo entre todos se dieron por Zoom pero iban a tener otro sumo importante para ver cómo siguen se suspendió y mañana si nada cambia hay una conferencia de prensa de los gobernadores de la Patagonia porque lo que me cuentan a mí y esto es casi un adelanto quieren a ver más allá de cómo termina la situación Chubut lo que quieren marcar es che marquemos el antecedente de que la plata de coparticipación en un momento tan delicado como este no se puede tocar entonces ¿qué quieren hacer? un poco de humo pero es interesante armar una empresa patagónica tiene que ver también con tu provincia que maneje la energía es decir los recursos naturales de esa tierra y que los dueños entre comillas lo explico bien bien simple sean los gobernadores entonces que después el gobierno nacional tenga que negociar directamente con ellos veremos si lo cumplen pero es lo que más o menos deja trascender porque recuerden esto recién algunos preguntaron en las redes pero al final los recursos ¿quiénes son? bueno según la constitución lo que hay debajo de la tierra es de las provincias ahora ¿cómo lo saco debajo de la tierra? hago un pozo y lo saco así nomás no haces una concesión y lo tiene una empresa privada esa empresa privada pasa a ser el dueño real de lo que saca por ejemplo del crudo que después se refina y se convierte en el combustible que nosotros cargamos en la estación amiga bueno entonces si vos no querés mandar un barril de crudo como dice Nacho Torres en el fondo está en algo casi de imposible incumplimiento porque no es de la provincia ya es de la empresa concesionaria ya es de nosotros si tuvimos una empresa que saca esos recursos pero estaban ahí estaban también los sindicatos porque los camiones no son los camiones le dicen si querés salvo que Nacho Torres que es una jugada delicada y bien viene esa aclaración Pablito se ponga de acuerdo con los sindicatos petroleros un socio fuerte y haga un lockout pero que un estado provincial se una al sindicalismo para hacer un paro de en materia de gas y petróleo es un poco fuerte de hecho no hay antecedentes de eso así las cosas y termino así esta parte lo loco de todo esto es que ninguno baja un cambio si vos llamás ahora a Nacho Torres yo lo hice todo el día hablando con su gente se dicen vamos hasta el fondo y mire también mostrar debilidad va a hacer un cambio ese es el tema bien ese es un problema es un problema cuando se metían una que nadie quiere bajar viene la curva está el ego político metido ahí eso pasa eso pasa veremos si por ahí alguno en algún momento leí por ahí que decían a Nacho Torres lo mandaron al frente los del PRO también como lo expusieron hay algo de eso o no yo sospecho que puede haber que algunos con un poquito más de espalda política de habilidad mandan al más joven a poner la cabeza más cuando la verdad no es Chubut la principal dueña de recursos naturales debajo de la tierra es Neuquén por ejemplo tiene vaca muerta puede haber algo de eso la verdad nadie sale a confirmarlo yo sospecho esto mismo el tema es a ver ahora que tan solo lo dejan sobre todo porque a ver están Nacho Torres y Javier Milei llegando por una recta a una curva y los dos dicen la voy a agarrar a 250 kilómetros por hora bueno vamos a ver que pasa así que es una cuestión que preocupa y mucho y todos se amenazan y se tiran causas judiciales por la cabeza en momentos amigos en los que siempre lo contamos no quita el telón de fondo que estamos hablando cada semana que son muchos problemas económicos inflación aunque venga un poco a la baja todavía en números altísimos salarios que no se no se actualizan problemas con jubilaciones un largo etcétera de cuestiones que hizo que hasta el FMI la semana pasada dijeran muchachos hasta acá aflujemos un poco con el ajuste Nacho Girón en vuelta y media a las 7 de la tarde con 4 minutos en la República Argentina mírenme a los ojos están para que les recomiende un podcast que les va a ser bien siempre la discapacidad la seguridad vial y los derechos de las mujeres se relacionan con la ergonomía donde en Generación Sustentable ser sustentables no es solamente separar los residuos y plantar un árbol para construir un mundo más sostenible necesitamos más que eso por eso les recomendamos que escuchen Generación Sustentable el podcast de la Segunda Seguros por Spotify ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por ahí, qué sé yo, un pancito real. ¡Suscríbete al canal! 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 Se fue con todo un equipo de transmisión... ¡Raro, no? Había gente con camiseta Atlanta, Arлять de Corales, Pablita Cuitinio, bueno, están en camino, en cualquier momento llegan y van a ver cómo prende un fuego Sebastián, si es verdad que le tira una botella de alcohol y después con el secador de piel, una cosa muy peligrosa. Es increíble como el fuego define un montón de cosas, estúpidamente, ¿no? ¿Cómo lo prendés? ¿Cómo prendés el fuego? Porque evolucionamos, ay sí, qué sé yo, ya está. A ver, si prendés el fuego con alcohol de quemar, nadie te quiere. Y yo creo que nadie te enseñó un truquini. Hasta hay unas huevadas para comprar que se hace el sol, lo hace Dios. Sí, por supuesto, y si el asado está húmedo, qué sé yo, con un poquito de papel y unas ramitas prende. Pero bueno, la gente necesita la seguridad. Lo más lindo de un asado es tardar. Nadie quiere hacer un asado rápido, o sí. A veces sí. Pero empezar despacito, ¿no tiene una magia? El fuego, no sé si estarás de acuerdo, el fuego nocturno me parece que es una belleza y uno se queda al lado. De día para mí no te quedás, no tiene esa magia, el asado diurno no tiene esa magia. Aunque haga frío. No, no, no tiene nada que ver con calor, inviable. Claro, inviable, pero la magia aparece en el asado nocturno y tal vez hoy tengamos la suerte en vuelta y media de que encima esté rico. Que eso sería como el desafío mayor. Y si no, más sal. Y si no, más sal. Tapás con sal el chicludo. Jogámosle sal, qué sé yo. Vamos a jugar, si te parece, habla al cancionero de vuelta y media. Es un juego espectacular. Te damos títulos de canciones de bandas que tocaron en estos últimos días. El fin de semana hubo... ¿Hubo agitas? Ah, porque estuvo el festival. El festival Buena Vibra, tocó Divididos. ¿Tocó Divididos o tocó en la semana Divididos? Tocó en Córdoba en la semana, creo. En obras. En obras estuvo. Ah, en obras, perdón. Tengo la remera esta hermosa, somos la radio que ves, que la usa Moyo en los recitales. Sí. La tengo hace un montón de años y cada vez que me la pongo me escriben, ¿de dónde, de dónde, de dónde? Es de Divina Bolivia, de hace mil años. Mirá, ya no está más. Le dije a Gawa, le mando un beso, que la vuelvan a hacer, porque esta remera que Moyo se la pone en todos los recitales es muy linda y, bueno, esta es viejita. Así que ya comentamos que vamos ahí entonces con las regalías de la nueva tirada de estas remeras. ¿Quiénes tocaron este fin de semana? ¿Quién? Por ejemplo, en el Festival Buena Vibra tocó el cuelgue. Sí, bandaza. Tocó Conociendo Rusia. Bandaza. Y tocó el matón Policía Motorizada. Bandaza. Tres bandazas. Entonces vamos a abrir línea en el 4775-6688 para que se puedan llevar entradas para el primero de marzo. Sí. Las entradas son gratis, pero la capacidad es limitada. Es gratis. Ahora alguien te pide algo. Hola, son gratis. 4775-6688. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Mica. Mica, ¿dónde andás, Mica? Estoy en casa en la República de Remedios de Escalada. República de Remedios de Escalada. ¿Y qué día cumplís años? Nos falta una sola fecha, Mica. Ay, creo que ya la tienen. Es el 15 de noviembre. Sí. Ya la tenemos. Recontra. La recontra tenemos, Mica. Vamos a jugar a este juego, el cancionero loco. Tenés que decir un número del 1 al 20. 11. 11. Medalla de oro. ¿De quién es esa canción? ¿De el mató, del cuelgue o de Conociendo Rusia? El cuelgue. No. El mató. ¿No le damos? No. ¿No le damos? Mirá. Sí. ¿Cómo se enchocó Feli Boeto? ¿Para qué estamos jugando? Pero Agus me dice que sí. ¿Y si no estás seguido? ¿Para qué estamos jugando? Eh, démosle. Mica. ¿Para qué repostar la forma de participar si todos ganan? Sí, tenés razón. La vida es un poco injusta, Obla. Pero no, pero esto no es injusto. Bueno. Por favor, quiero ir el viernes, chicos. Necesito verlos porque no los pude ver el año pasado y... Dejá 15, Lucas. Me quedé muy mal. Lleva 15, Lucas. Dale, Obla. Al... Pablo, necesito verte a vos. Sos hermosos. ¿Vas a ir con esa camisa, Obla? No, porque no es blanca. Vamos todos de blanco. Vas a ir de blanco, ¿no? Obvio. Bien, Mica, ya está. Estás adentro. Te mando un beso enorme. Ay, gracias, Juli. Los quiero. Beso. Lleva plata. Por ahí te cobramos algo. No, no es así. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Jugamos al cancionero de vuelta y media con las bandas que tocaron este fin de semana. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Mariano. Mariano, ¿de dónde sos? De colegiales. De colegiales. Estás acá muy cerquita de los estudios de la radio. Contanos tu día de nacimiento. Nací un mentu. 16 de noviembre. Mirá, y ella cumplió el 15. Gachi, Pachi. Casualidades boludísimas, no nos sirven. Son lindas las casualidades. Pero llama una del 15 de noviembre y otra del 16. Tengan un hijo. Jaja, no. Tengan un. No, no, no. Bueno, ¿jugamos? Dale. Desde un número del 1 al 20, no vale el 11. Martu, elegí. Martu. Elige Martín. Dale, Martu. Qué onda de Martín. Muy caro el segundo acá en este programa. El 9. El 9. Entonces, si yo tengo circunvalación, ¿de quién es? De el juegue. Sí, señor. Adelante. Que toco el fin de semana en el Buena Vibra. ¿Te llevas entradas para venir el primero? ¿Podés? Sí, podemos. Perfecto. Acordate, vestido blanco, ¿eh? Blanco. Ah, ok, perfecto. Blanco narco. Ese es el dress code. Blanco narco. O punta del este, podés decir. Blanco narco es el dress code. Perfecto. Ok, un beso a Martu. Gracias. 4-7-7-5-6-6-8-8. Tenemos una celebración. Arranca el año nuevo y lo podés arrancar con nosotros en vivo con banda. ¿Ya vendimos la banda que viene o no? Todavía no, porque no nos deja a Gus. No, no, nos tiene demasiado cortito, me parece a mí. No entiendo si no está nada o vos no nos dejás por alguna razón especial. O no está nada confirmado. No, no, no. Bien por las dudas. Hoy se cayó un invitado, tienen miedo que... ¿Cuál era el problema? No, ningún. Sí, es rarísimo. Es rarísimo. 4-7-7-5-6-6-6-8-8, pizza con pala. Hola. Hola, Juli. Hola, ¿cómo te llamás? Luca. Luca, ¿así sin ese? No, Luca, Luca. Lucas, miles, digamos. Miles en inglés. Sí. Lucas, ¿de dónde sos? De caballito. De caballito. ¿Y qué día cumplís años? El primero de enero. No, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Un dolor de huevo. Un dolor de huevo. ¿Has sido triste tu vida cumpliendo el primero de enero o una algarabía total? He decidido los primeros de enero no estar en Buenos Aires. Bien. Dejar. Bien. Así es más. Mejor. No es la respuesta, digamos. ¿Has sido triste o una algarabía total? Sí. Algarabía total. Algarabía total. ¿Y el último dónde lo recibiste? El último en el sur. Bien. Bariloche. En el sur. En mi bariloche querido. Tú, bariloche. Me pongo de pie y salgo de cuadro. La radio que ves. Bien. Escuchame, Luquitas. Vamos a jugar del 1 al 20. No podés decir el 9 y el 11. El 11. El 12. El 12, perdón. Eso, por eso no voy a pasar palabra porque no puedo pensar igual que vos en vivo. ¿Qué número? El 11. 12. 12. Perfecto. El 12 es cosas para decirte. ¿Es de conociendo Rusia, es del mató o es del cuelgue? De conociendo. Correcto. Lucas, te venís el primero al recoleta. Dale, de una. Venís de blanco, ¿eh? Obvio. Obvio. Perfecto. Me gusta, sí, que vayan saliendo las entradas. El otro día. Eso me encanta, pero que gane cualquiera. Haceme la pregunta. A ver, si yo tengo otra oportunidad. Jorge Luis Borges. No, pero bueno, me caes re bien. Entonces, ¿para qué jugamos? Porque es una excusita. Es una excusita. Obla. Hay alguien en línea. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Melisa es mi nombre. Melisa, ¿dónde andás, Meli? En Padua. En Padua. En Padua, perfecto. ¿Y qué día cumplís años? 24 de octubre. 24 de octubre. Ya lo tenemos. Nos falta una sola fecha, Meli. Ya lo tenemos. Ay, gracias. Y ese día reventamos locker de perro de la calle. Todo pasa, todo. Y regalamos lo que encontremos. Un termo de Matías, un mate de Clemente. Pero bueno, no pasó todavía, Meli. ¿Jugamos? Dale. Tenés que decir un número. El 1 al 20 no vale 11, 12 y 9. 14. 14, borracho. Otra oportunidad. ¿De quién es? Conociendo Rusia. Correcto. ¿Venís el viernes? Dale, sí, obvio. ¿Qué te vas a poner? ¿Qué tenés blanco? ¿Solés usar blanco o tenés que pedir prestado? ¿Sabés que no tengo casi nada? Yo tampoco. Hoy le pregunté a mi hermana. Le digo, no me voy a comprar algo blanco todos los primeros para no repetir. Me pongo el primer blanco. Por supuesto, repetí. No, uso color blanco. ¿Pero no compraste el año pasado para ir? Sí, pero está en toda la foto del feed. ¿Y cuál es el problema? Después me retan la CM que tengo lo mismo puesto. ¿Te retan la CM? Lo basta de hacer eso. No, bueno. No podemos andar gastando plata. Mirá, te digo algo, te doy opciones. Sí, me envuelvo en papel higiénico. Melina Juli, escuche, una, una roba, una salida de baño, vengan en salida de baño. Venir en bata blanca abajo. Bata blanca es una. Muy bueno. Dos, dos. Si venís en sandalias y te tirás una sábana cualunque arriba, estás entre colifa y canchera, no se entiende, con un cinto. Bien, bien, colifa, colifa. ¿Ok? Sí, está buena. Ya está, tengo hasta ahí. ¿Y si alguno más le puedo pedir a Chini Escobar un traje de talfón? De karateka, de talfón deca. Sí. Oh, muy bien. Sí, no se compra. No se compra. Está caro. Si querés comprar, por supuesto, y te hace feliz, ve y compra. No lo amortizo, porque después no lo uso. Repetí por el amor de Dios. Claro, por eso, voy a repetir. Ya fue. Las Eves que me vengan a buscar. Estoy en Havana y seguro. Gracias, Meli. Bueno, muchas gracias. Beso enorme. Muy bueno el programa. Mel de O'Donnell bastante mejor. Está más logrado, estudiaron, un poco más de ritmo. 47756688 para ganarte entradas con este cancionero de vuelta y media. para el aniversario, mejor dicho, la recibida de año, el primero de marzo. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Lourdes, mucho gusto. Lourdes. ¿Dónde andás, Lourdes? ¿Qué? Perdón. ¿Dónde andás? En el auto. Bien, buena respuesta. ¿Pero en qué barrio estás o provincia o capital del mundo? San Fernando. En San Fernando. ¿Y qué día cumplís años? 26 de Augusto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Falta una sola, Lourdes, pero bueno, la próxima se dará. Decime un número en 1 al 20. No vale 14, 11, 12 y 9. 13. 13, ya te digo, ¿eh? Parque acuático. ¿De quién es? Del Cuelgue. Del Cuelgue. Del Cuelgue. Bien. Sin opciones. ¿Venís el viernes? Sí. De blanco. Acordate, de blanco, blanco, narco. Ese es el dress code. Blanco, blanco, ¿ok? Dale, dale. Nos vemos ahí. Nos vemos. Adiós. ¿Vos tenés entrada? No. ¿Tengo que tener? No, tenés que jugar. Vuelta y media en verano. 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 All for themselves, after all it's a competitive world Everything counts in large amounts Everything counts in large amounts The grabbing hands, grab all they can Everything counts in large amounts The grabbing hands, grab all they can Everything counts in large amounts 7 de la tarde, 28 minutos Parece que el equipo móvil de Vuelta y Media ya llegó a destino, es así Sebastián Marcelo Acá estamos, Julieta, Luciana, Pablo, Daniel ¿Ustedes me reciben? Perfectamente, no te vemos todavía pero te escuchamos Ya me van a ver, quédense tranquilos que ya me van a ver Ya está, somos la radio que ves, estás al aire Sebastián Pantalla y vidilla Están triturando un taunus, ¿qué está pasando con ese ruido? Acá yo no escucho ruido, así que lo lamento por tu ansiedad La mía está tranquila porque yo escucho todo perfecto No, es el ambiente cuando dejas de hablar, el ambiente sube, es eso, nada más Muy bueno Bueno, entonces hablo todo el tiempo, te parece Sin parar, sin parar Bueno, les cuento la situación a la audiencia porque ustedes ya la conocen Hoy los Vuelta y Media vamos a hacer un asado Vamos a hacer un asado El plan era venir después de la radio Entonces yo, que a veces soy ansioso, dije Dejo todo preparado ya a la tarde Como para llegar, tirar un fósforo y que el fuego se haga Para avanzar en el tema asado Íbamos a llegar 8 y cuarto, 8 y media acá Y el asado tarda un tiempo, digo que vamos a cenar tarde Pero bueno, surgió la oportunidad de venir ahora Entonces vamos a mostrar un poco la técnica Ya está un poco avanzada, no el fuego todavía El fuego lo vamos a prender al aire Pero les quiero contar mi técnica Cada vez que hago un asado, viste que todo ahora se sube a las redes sociales Por supuesto, porque si no, es como si no las hicieras Entonces, y se sube mucho el fuego No tanto la carne, la comida Por los amigos vegetarianos, veganos que nos van a insultar Pero cuando vos subís el fuego, también te insultan ¿Por qué? Porque, digamos, un 10% te dice que buena onda el fuego Vas a comer un asado, qué sé yo El resto es Portenio, hijo de puta Usás carbón No te mereces vivir prácticamente Sí La próxima, avísame que yo te llevo leña Muy mal el fuego Ese fuego no me gusta No se usa carbón Tirale más carbón, te dicen Claro Los que te dicen que no se usa carbón Tirale más carbón Que te vas a quedar sin carbón Así vas a comer dentro de 3 horas Digamos, te bajan mucho el ánimo Es muy opinable Es muy opinable Eso Yo creo que es como la economía y el fútbol El asado es muy opinable en la República Argentina Jirafa en este caso no hace asados Pablo Daniel, sí Hasta ahora Recibís esas respuestas Soblar también Sí, inclusive también alguna de fuego Hay que bajar el consumo de eso Porque no le hace bien a la atmósfera Y voy a decir, estoy haciendo un asado ¿Qué querés que le haga? No sé qué hacer ya Pero sí, sí Es la crítica constante ¿Por qué no lo haces al asador? También A la cruz Pero déjame vivir Claro Sí, uno porque no debería subirlo y listo también Pero bueno Uno es cabeza dura y lo vamos a subir Acá tenemos dos proboleteras Guido Corralo, fanático de la proboleta Lo primero que me preguntó es si había proboleteras Y ya las dejamos en la parrilla a esperar Una vez que fuimos a un lugar Que recordamos una casa que nos habían invitado Una casa desproporcionada No sé si recuerdan que el asador Ponía la carne antes del fuego No sé si recuerdan esa táctica ustedes No me acordaba No me acordaba Sí, a mí me llamó mucho la atención Un asador profesional Ya ponía la carne Arriba Él decía Yo ya la dejo en la parrilla Que me pareció rarísima Bueno ¿Les puedo contar mi estrategia o no, chicos? Por favor Para eso estás ahí Bueno Agarrá los diarios de papel Que prácticamente ya no los lee nadie Porque no podés agarrar Un portal no podés agarrar Y ponerlo bajo la parrilla Sí, un portal real de madera Eso sí Pero no uno cibernético Ahí tenés razón Tenés razón Bueno, van los papeles de diario Yo soy con cierta melancolía Antes de abollarlo para ponerlo abajo Del bracero Leo las noticias Leo entrevistas Si es página fúnebre Miro quién murió Digo, espero no conocer a nadie Pero bueno Miro los mensajes Que le deja la gente también Leo reportajes Hoy, por ejemplo Leí un reportaje A nuestro amigo Rada Agustín Aristarán Y luego será ceniza Puyay ¿No? Será ceniza Todos iremos para ahí ¿Qué vamos a hacer? Bueno Y así voy leyendo Y ves noticias políticas Económicas Deportivas Etcétera Al papel de diario Arriba Le tiramos madera ¿Y esas maderitas ¿Las compraste así O las fuiste a buscar A la reserva ecológica? No A mi amigo verdulero Hoy Que van a tener que pasar Por la verdulería Porque no tenemos ídems A mi amigo verdulero Que le compro siempre Soy un cliente fiel Le dije No sin vergüenza Porque me da un poco de vergüenza Le digo ¿Tendrás un cajón para prestarme? ¿Prestarme? Porque en realidad no es un préstamo Claro Sí, es un regalo No es un préstamo Y me dijo Sí, esperá que busco Y tenía un montón en la puerta Porque yo vi tantos Que dije Y me dio uno Pero no de la puerta Lo fue a buscar atrás No, porque hay algunos Como me lo regalabas Yo no No, no Hay algunos que se devuelven Y otros que sirven para hacer fuego Pero algunos Al proveedor Le devolvés el cajón Y te entrega otros Bien Oblap Gracias Oblap No, es que me pasó lo mismo que a vos No, es que lo sabía También yo le dije un día ¿Por qué me vas a buscar uno? ¿Qué es especial para el gordo El que vas a buscar el fondo? Upa Upa Claro Bien Y como llovía Corrí con el cajón Porque dije que no se me moje bajo la lluvia Sería insólito Sí Entonces Hay algo que decir Seba Para que no te critiquen Es que esa Toda esa es madera De un árbol Que nosotros plantamos Que es Es renovable Sustentable Sí Y son arbolitos específicos para esto Solo bebió agua de lluvia Exactamente Perfecto La lluvia cura todas las heridas Cantaba el flaco Borra todas las heridas Cantaba el flaco espineta Tira un poco más de madera Y ya está Sí En el último asado No sé si queda Ecológicamente bien decirlo Tenía un par de piñas No trompadas Sino piñas ¿Por qué no? Está muy bien Y no te falla la piña Es que tiene miedo de todo lo que dice La piña no te falla nunca No falla Soltate Sebu No hay nadie Tenés razón Jirafa Bueno Lo raro es que seguro Que como sos un porteño La piña vino de afuera Y gastaron nafta En traértela Ahí va un cambio Dejaste huella de carbono Por esas dos niapis No Fue todo como un Calena de favores Nos fuimos pasando la piña Gente en la ruta Se fue pasando la piña Hasta que llegó acá A Buenos Aires Hasta que llegó acá Bueno ¿Qué hora es a todo esto? 19.35 Son y 35 Tenemos 5 minutos más Quiero esperar para el fuego Quiero esperar Podemos prender uno Ya que estamos ¿Qué? ¿Unfaso? ¿Jirafa? No, no es grabado Eso y lo tiró a Nacho Sosa Que es Ah Tu estrategia ¿Cuál es Obla para el fuego? La verdad Con lo que vos pusiste Ya es más que suficiente Creo yo No soy ningún experto Para mí es Tranquilo que va a prender Uh Yo lo que te decía Yo lo que te decía Seba Es que muchas veces Uno se pone ansioso Y es aguantar lo que va a prender Claro Para mí la paciencia En el asado Empieza con el fuego Estoy totalmente de acuerdo Es el momento más glorioso Porque es la previa Del momento más glorioso En realidad Que es mirar el fuego después Sí Y ahí hay que tener paciencia Esperar que los carbones Caigan solos Ya canosos Como decía el general Ya con el paso del tiempo Los carbones se acomodan solos Como decía el general El general Paz Decía eso Sí, sí, sí El Paz Martínez Me parece que era Bien Entonces Agarrás una caja de fósforos Sí Señor director Nos muestre la marca Por favor Hay que decirlo Manualmente Es muy hábil Sí, sí Vio bricolaje Hay que decirlo Estás para hacer souvenirs Así A gran escala No Porque siempre Recuerda En esos programas De cable Sobre todo en los 90 Que hacían programas De manualidades Y esas cosas Bricolaje Siempre eran expertos Claro Es hora de que los no expertos Hagamos programas De acuerdo Voy a subir un poco La parrilla Chicos Para Tener más espacio Para poder encender el fuego Ah ¿Les parece? Porque vas de costado Y no de frente Claro Obla es partidario A tener una parrilla fija Sí Después de esta experiencia Yo coincido con mi amigo En este caso Me contaron Fue muy crítico De esta parrilla Parrilla A A manija No sé ¿Cómo se llama esto? A B Fierrito en B No, no A Fierrito en B Sí Obla fue muy crítico De Fierrito en B Pero hay que decir Esto me lo contaron Que en el predio de Seiza De los campeones del mundo Hay Fierrito en B Puedo decir que lo vi Puedo decir que lo vi Con mis propios ojos Listo Si los campeones del mundo Comen asado Comen asado En parrilla en B Yo creo que está todo dicho Estoy de acuerdo Por eso está bien El torneo de 69 equipos Que vos estás padeciendo Seba Porque lo hizo la AFA Los mismos que hicieron La parrilla en B Ahí tenés razón Pero vas a las grandes parrillas De la Ciudad de Buenos Aires Cuando digo parrilla Digo restaurante parrilla Y tienen en B corta también Y es un problema De las tradiciones También los baños Están sucios Y no por eso está bien Está locura Es más Hay un proyecto Hacer parrilla en B larga también Así que imagínate Muy bueno estaría Vamos o no vamos Dale Dale Vamos Chicos Viva la patria Viva la patria Y no prenden el fósforo Y no prenden el fósforo Hay dos seres humanos Los que prenden el fósforo Atacando Y los que Ahí mirá prendió Si le tira una bronca Seba el paquete Bien Seba Bien Seba Vamos Vamos que va Oíd mortales El grito sagrado Y ahí se aprende Por todos lados Y ahí debería Le tira oxígeno ¿Cuánto oxígeno? Damos un poco de diario Hay que agitar ahora chicos Va bien Va bien Vamos 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 que agitamos Vamos 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 que agitamos Ya se cansó para mí Esto nunca se ha visto Es un dedito Después le voy a decir algo Pero para mí Nunca hay que agitar Cuando está quemándose papel Porque se agota rápido Agita cuando la madera agarró Es un buen consejo Decíselo Decíselo Ahí está Ahí está Prendiendo chicos Hermoso Hermoso fuego Sebastián Marcelo Sigue Sigue Pero no está Prendiendo como me gusta No agites más No agites más Dejalo quieto Ahí está No agites más Ahí va Ahí va Ya agarró Ya agarró Se va Pudimos chicos Pudimos Se lo dedico a la gente Que siempre confió en mí ¿A qué hora comemos? A toda esta gente Que llenó la tribuna No, no Bien Está El fuego está en marcha Chicos Es una emoción Inconmensurable ¿Qué falta ahora? Traigan panzas Que Y ahora faltan ustedes Falta tener una linda Reunión en Vuelta y Media Bien Y esta semana Voy a tener un adelanto ¿Qué? Esta semana se van a enterar Porque es especial Este asado de Vuelta y Media ¡Opa! Y te hago una pregunta ¿Qué nos queda por llevar? Sí ¿Verduras? Verduras ¿Llevamos papas fritas congeladas? Sé que vos querés traer No, no Yo lo llevé A mí no me hace falta Comía ayer papas fritas Pero si quieren lo hacemos Si no, no Para mí el asado Miren que Tienen que lindo fuego, chicos Se ve precioso Le falta, le falta Pero es por la galería Lo hizo por la galería Después llámale a Jesús Ahora tiro más carbón, chicos Ahora tiramos más carbón Bueno Se fuerza la máquina Nos vemos en un rato Vamos todos De noche y de día En un rato nos vemos Aguante Vuelta y Media ¡Vamos! ¡Vamos! Lana Misa cru Lana Misa cru ¿Cómo? Pensa al revés Música 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 Boca sin anal, un calzado que se ilustra y se pone por atrás, boca sin anal, boca sin anal, lo escuché vuelta y media y no lo olvidé jamás. Caballeros y gansos, en unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Beber con moderación, previa subida a menor de 18 años. Ya todos sabemos que BC es bajas c******as, pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida, porque si arrancás el día con BC es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC, que lo bueno sea a costumbre. Hernán Cataño, Sunset Strip, Buenos Aires 2024. 2 y 3 de marzo. Ciudad Universitaria. Cada vez falta menos. Dos atardeceres. La mejor música electrónica. Una experiencia sensorial única. Hernán Cataño. Sunset Strip, Buenos Aires, Argentina. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Auspician. Cerveza Corona. Balance Capital. Ford. Produce buena. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Podés viajar, correr, ir al río, conocer, probarte, ir a una reunión, ver, estar con un amigo, cocinar, van a aprender una serie, una serie, dos series, muchas series. Pasar enrouras, redecorar, pasaría a manejar, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. ¿Qué significa siempre? Siempre es ese hino incondicional que nos une. Siempre es una empresa que está en cada momento importante de tu vida. Cien años. Mercantil Andina. Incondicionales. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Tomás Schneider Alguien como vos que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Ese es donde estés Tomás Schneider En verano Deber con moderación prohibida Segunda a menores de 18 años Están llegando al teatro Pero viejo, por favor ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Habla de una vez Desde el lunes 4 de marzo Entradas en venta en Tiquetec Y en la boletería del Teatro Broadway Somos la radio que ves en YouTube Urbana Play 104.3 Suscríbete Se viene, se viene La butaquera La reina del RKT La que te hace menear cada vez que la escuchas Ya sabés de quién estoy hablando Con ustedes La Joaquí ¿Dónde? ¡En tu brama! Mejor tener música en la cabeza Y ahora también en tu brama ¡Brama! Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Platea Oeste y Pirca Producciones presentan Vuelve el cumbión de la Delio Valdés El sábado 2 de marzo La Delio llega al Club Deportivo Morón Para una noche llena de cumbia Entradas a la venta en Tiquetec Imperial es una cerveza experta en variedades Como vos Que te encanta cocinar Pero también te gusta pedir por una app Cerveza Imperial Expertos en variedades Igual que vos Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina Supermayorista Vital Buenos momentos comienzan en Vital Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital Porque es picada con amigos El asado del domingo es la compra familiar Llevas de todo en Vital Vital Ahora sí disfrutas Vital Supermayorista Vital El mayorista de tu ahorro En Urbana Play El día se distiende Y la noche te enciende ¿Cómo les va? Chicos, les agradezco por ocupar este espacio en las noches Me estaba faltando esto Gracias por estar ahí Olvídate de todo Desconecta Este programa lo escuché una noche Creo que fue el primer día Y ese día me engancharon Me enamoré de cómo hacían el programa Y desde ese día no los dejo de escuchar todas las noches Que sigan los éxitos Pásala bien con Diego Poggi Y Anaís Castro Olvídate de todo Levanta el ánimo De lunes a viernes De 20 a 22 Olvídate de todo Otra forma de despedirte del día Hoy olvidaste de todo Buenas, olvidaditos ¿Cómo están? En Urbana Play Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves ¿Todo listo? ¿Reposeras? Listo ¿Protector solar? Listo ¡Ay, toallas! Listo ¿Y el mate? Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es mate listo Mate listo Tarahui Tomás Schneider Alguien como vos Que en verano Tomás Schneider Porque Tomás Schneider Ese es donde estés Tomás Schneider En verano Debole con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 So sentimental Not sentimental No Urbana Play FM punto com Alistomania Somos la radio que ves El verano llegó a vuelta y media Empezaron los compromisos Las obligaciones Ya ves en el tránsito Que empezaron las clases Sí Algunos empezaron La semana pasada Con algunas actividades Esta ya empieza Tal vez a estar más completa Se siente Entonces decís A esta hora del lunes Ya hay Un cansancio importante Hay que buscar Un poco de relax Y lo que estás escuchando Es el himno De la marca de San Cristóbal Seguros Que nos va a estar acompañando En este momento Relax del día Para buscar ese momentito Relajarse Y encarar ya El día martes Y todas sus obligaciones No bailo no Los rifles no responden En el salón La gorda en su cadera Condilé Dame un gajo De cuatro a diez en T6 Que el fofo pide a gritos Un limón No bailo no Y que ni se te ocurra Un canapé Relieven la bolera Otra vez Fue ya que vi El bobo no aguanta más Se me llenó de hojas El bulín Es poesía Ver la carne transpirar El temor Si yo suiza estoy Cambio gajo Por impulsión Llamar a Daikascabel Este infierno pide hoy Cambio gajo Por impulsión Llamar a Daikascabel Este infierno pide hoy Dame un limón Llamar a Daikascabel B commonly ¡Gracias! ¡Gracias! Donde sea que pases tu verano, bajo el sol en la playa o disfrutando de la calma en casa, San Cristóbal Seguros asegura tu tranquilidad. Porque estés donde estés, lo tuyo está protegido. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbanaplayfm.com Llegó el último remix de Bisa Rap y suénase. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de Bisa. El nuevo efecto Axe. Damas, caballeros y gansos. En unos minutos estaremos dejando Chicago con destino a Argentina. La temperatura ya es ideal para una buena cerveza Goose Island Lager. Al bajar del avión no olviden tomar sus pertenencias y una Goose Island Lager. Este vuelo está patrocinado por Goose Island Lager. Nueva cerveza Goose Island Lager. Goose is here. Lo escuchaste en la radio. Lo viste en la radio. Urbanaplay 104.3 Porque ya hartos de los medios tradicionales deciden probar con el streaming. Y son la gente, los señores, los ancianos. Los tipos. Los tipos de Pasión por la Redonda. Amo, amo los pibes. Amo, amo los pibes. Amo, amo los pibes. Amo, amo los pibes. Sí, son los pibes. Camilo de 10, Santino de 10, Caetano de 10, Ramiro de 10. Pasión por la Redonda. ¿Qué ídolos tienen? ¿Tienen ídolos? Uno cada uno. Ídolos y Messi. Messi. Bueno, vamos a decir ídolos por fuera de Messi. Por fuera de Messi y Maradona. Yo, yo puede ser el Cacho Zacardi. Cacho Zacardi, pero no lo viste. No lo viste nunca. No lo viste nunca. El Beto Amársico puede ser también. Leyendas de Ferro están nombradas. Todo pasa. Matías Martín. Climente Cancela. Emilce Pizarro. Y Juan Ferrari. Lunes a viernes, 13 a 17. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM punto com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Tomás Schneider. Alguien como vos que en verano. Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider. Este es donde estés. Tomás Schneider. El verano. Deber con moderación prohibida subenta a menores de 18 años. En la espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso. Encontra el colchón de tus sueños con la mejor financiación en laespumería.com. Para que nunca dejes de soñar. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Beber con moderación prohibida subenta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 App Oficial en Android y IOS Si vuelve en los 90, que vuelva el Condon Club. Primero de marzo en C Complejo Art Media. Banditada Ritual 87. ¿Tenés una fiesta o un evento? Llámanos a Valmedia Eventos. Alquiler de pantalla LED. Televisores para exposiciones o congresos. Consolas de juegos y de sonido. DJ profesionales. Acreditaciones. Todo para tu evento. Búscanos en Instagram como Valmedia Eventos y marca la diferencia. Más info, valmedia.com.ar Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Porque si arrancás el día con BC, es buen comienzo, buena compañía y buena canción, ¿eh? BC. Que lo bueno sea a costumbre. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Esta semana, aprovecha. Harina de trigo Morixe por un kilogramo, 529 pesos. 30% en la segunda unidad de galletitas surtidas Bagley por 398 gramos. Shampoo Head & Shoulders por 180 mililitros, 2.999 pesos. Vigencia 26 de febrero al 3 de marzo. Y vas a votar esto que los precios de referencia son finales. No acumulable con otras ofertas. Todos los días en Olvidate de Todo, Renault Kwid E-Tech 100% Eléctrico nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada. Renault Kwid 100% Eléctrico. La revolución eléctrica está en las calles. En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Vivitón, llévate mucho más para contar. Le gusta Gus, le gusta Tito. Y a la caja de ahorro en pesitos. Comprando una Andes Origen rubia o fresquita, usted se lleva la segunda a mitad de precio. Un gustito para usted y un gestito de parte de Andes Origen. Y recuerde, viva con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Estamos llegando a las 8 de la noche con nuestros amigos, amigues de Olvídate de Todo. Bienvenido. ¿Cómo les va? Buen lunes. Qué iluminados que estamos. Qué iluminados. ¿Vos viste lo que es este estudio? Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. No hay arrugas, bebé. Nada. No hay patas de gallo. Me encanta. No hay nada preventivamente. No, con mi caso sí, es de todo. Pero estoy un poco peor que ustedes. La semana pasada no les dejamos nada de merendar. Bueno, mirá. Hoy les dejamos cositas de Gontran Cherré. ¡Me encanta! A pedido del público, la boulangerie que ofrece especialidades de panadería, de pastelería francesa, arroba con Gontran Cherré, arroba con Gontran Cherré, ahí los pueden seguir en Instagram y tienen cositas ricas, caneles, sanguchitos. Están todas divinas. Fiambre preferido, si los vamos conociendo acá, es un poco más. Fiambre preferido. Y tenés que hacerte un sándwich. ¿Cómo te lo armás? Podés agarrar todos los fiambres y los planes del universo. Tiene queso brie. Brie. Tiene, ¿cómo le dicen ustedes al salchichón? ¿Al salame? Salame. Salame. ¿Salchichón? ¿Qué? Porque salchichón es otra cosa. Me vas a acordar del chiste que decía, no puedo decir zapato, pero si le sale perfecto. Pero no, no puedo decir zapato, pero si le sale perfecto. Mirá, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, zapato, domingo. ¡No! ¡Ay, sí! ¡Es la sábado! Excelente. Bueno, salchichón. Salchichón y que sabrí. Eso, salchichón y que sabrí. ¿En pan? Pan de semillitas de sésamo. ¿Sabes cuál es? Pero se te quema en los 10. Ya te trató de boludo ahí. Y tomatitos. Cherry. No, confitados. Confitados. Espectacular. Oye, yo soy muy simple. Cualquier tipo de queso, todos los quesos me hacen feliz. Lo único que tengo en mi heladera son quesos. Y pancito, el que venga. Cuánta más harina, mejor. Sí, pan y queso uno necesita. Y me gusta ponerle mantequita o mucha mayonesa u oliva y después un quesito crudo o un camón crudo. Ah, ok. Un quesito crudo. Yo dije, bueno. Pero llegás a... Pero alguien llega a comer pan, queso, aceite de oliva, pan también. O sea, mucho de queso va. Es más bajonero que nada. Es bajonero. Igual en Venezuela hay un dicho que dice, o sea, como que el pan con queso es el maridaje perfecto. O sea, pan sin queso es como amor sin beso. Oh, mirá. Ah, yo sabía pan con queso comida de leso, pero a mí me gusta. ¿De leso? Sí, no sé. ¿Quién es leso? Algo del chavo era. Como que no tenía jamón, ¿entendés? No tenía jamón. Pero con un jamoncito crudo va y pancito y jamoncito crudo. Y si le das un poquito de fuego, también te miente más. Es una falsa pizza. Muy bien. Le falta salsa. Le falta un montón de cosas. Yo no sé qué pizza te gusta, pero es... O sea, agarrá la tostadora, la pongo en horizontal, creo que esto lo hablamos en algún momento, y le mando los sanguchitos de miga. Sí. No en vertical, de costadito, y quedan perfectos. Yo me arriesgo. Ah, un sanguchito de miga, sí. Ojo con otro pan, porque la miga cae directo sobre la resistencia y puede hacer un feín. ¡Oh! ¿Si lo ponés de costado? Claro, porque vos, todo lo que cae hacia abajo, abajo no hay resistencia. Claro. Cuando vos torcés la tostadora, que también lo hago, ojo. Para mí, ahogate o da el consejo, Blab. Por así, está por morir. No, estamos al aire. O sea, un poco de respeto a la gente que inventó la televisación, que puso la luz. ¡Ya estoy bien! ¡Ya estoy bien! ¡Queme, queme! Un poco de respeto. ¡No me quemé! Además, tienes un asado por delante. Sí, voy a comer todo lo que haces. Qué bien que la van a pasar. Me encanta, ¿eh? Sí, sí. Hasta que no puedas respirar, ¿viste? Un cachito más, un cachito más, sí cuesta la digestión. ¿Sabés qué? Cuando estaba viendo lo del asado, que se va a salir corriendo, se fue, a prender la parrilla, todo, yo decía, ¿esto es cotidiano? ¿Esto ustedes de verdad lo hacen desde siempre? Porque me parece espectacular que tengan siempre planes. Siempre dan cuenta que siempre tienen planes. Sí, sí. Nos conocemos mucho, nos queremos mucho y nos gusta mucho comer. Entonces, ahí hay algo que siempre arranca. El primero que se le ocurre algo, arranca. ¡Vamos a comer! Aparte, aprovecha a mí te juntar sobre el tema de la tensión sexual, ¿viste? Otros lugares que no sea laburo para verse... Claro, ola. ¿Cómo leíste? Aparte no sé lo que son los diálogos. ¡Uy, ese pedazo de carne! Está obsesionado. ¿Lo estás calentando para mí? ¡Ya! Mira, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Todo porno barato, todo. Está Diaguito también obsesionado con la tensión sexual de Juli y de Seba. ¿Y sí? Le hice una confesión amorosa al aire la semana pasada. ¿Y qué te dijo? Me rechazó rotundamente al aire y me dijo, la única tensión sexual permitida en esta radio es la de Juli y Seba. Mirá lo que estás... Me voy a decir algo, tenés que aprender a lidiar con los fracasos. ¿Tengo que aprender? Me parece muy bien... Con un fracasado. Tenés que aprender a lidiar con la frustración. Con la frustración y eso no te fue bien. La tensión está cooptada por eso. Exacto, eso fue lo que me dijo. Ya está, el cupo ya está. Este es Pablo Fábregas, ¿entendés? Para mí... Esto es lo que... Y Diego Topoli. Para mí terminó el pase, Juli acaba de enrollar el cable del cargador del celular. Es que me estoy esperando la zona, no con ustedes. Es como que te suba en la silla, ¿no? Ya está. En la mesa, ya la chico. Si enrollás el cargador, ya está. Mi abuela dice, mi abuela cuando ya está fastidiada de que estemos en su casa, empieza, ¿quién fuera visita para irse? Mi abuelo decía, qué suerte tiene la visita, que se va cuando quiere. También, como invitando a la retirada, como bueno, ya estamos. Yo en casa tengo unas boludeñas, ¿viste las luces que las podés apagar y prender el celular? Sí. Y las apago el celular, digo, uy, todos los días se me apaga esta hora cuando ya me voy a dormir. ¡No! Lo acabo de contar, ya no puedo usar más. Se acabó. Soy un peroso. Se quedan con el diote de todo, nos vemos mañana, después de todo pasa. ¡Mua! El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que fue al oculista. Yo también fui al oculista. Una vez, a los 15 años, nunca pude pasar el...